Nos perdimos, ni te quiero pensar Nos perdimos, en el viento y en el mar En el horizonte En el horizonte En el cielo En el horizonte En el horizonte Lamento, como duele verte de lejos de noche. Lamento, como duele este, esta nostalgia. Esta nostalgia, esta nostalgia, como aprieta el corazón, el corazón. En tiempos oscuros, lamento, lamento. Ya no puedo más respirar, el aire se me tapó de amor. Ya no puedo más llorar, que llego, me ahoga. Y sigo sin poder tocar la guitarra. Porque el corazón no me deja cantar, cantar, cantar. Porque el corazón no me deja cantar, cantar. No me deja el corazón cantar, cantar, cantar. No me deja cantar, cantar. Estrella Marina 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 Gracias por ver el video. Cruz en la sangre que me hunde en el alma, oh, cruz en la sangre que me hunde en el alma, oh, demasiado fuerte, demasiado fuerte. Tanto y lluvia fría sobre mi piel, oh, y lluvia fría, lluvia fría sobre mi piel. Cruz en la sangre que me hunde en el alma, oh, cruz en la sangre que me hunde en el alma, oh, cruz en la sangre. Cruz en la sangre que me hunde en el alma, oh, cruz en la sangre, oh, cruz en la sangre. Gracias por ver el video Gracias por ver el video